Llegó una persona a la casa y le dijo a mi mamá, mataron a Aníbal. Era mi padre. Tenía un disparo en la boca, ahumado, quebrado los dientes. Entraron por todos lados. Se hizo el timido, se me revolvió el estómago. Corríamos de un lugar a otro. Por antes, hijo, me decía mi mamá, yo llegué a brincar hasta encima de muertos. Entonces yo sabía que de eso se trataba, de sobrevivir o morir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!